¿Te enteraste de que te pusieron los cuernos en las redes sociales? No fuiste la única, porque Nicken Call está bien. Esto y mucho más de las reinas del Focus Group. Aparte, les enseñaremos la prueba del Chocó Crispy. ¡Bienvenidos una vez más a las reinas del Focus Group! Yo soy Laura G. Yo soy Rosa Conchur. Comadre, la tendencia de no maquillar. ¿Sabe que últimamente la gente se maquilla mucho, comadre? Mire, ¿cuántas plastas traen? Comadre, cara lavada de planos. Segura la niña, segura de su piel. Lo del día de hoy, comadre, es la Skirrutin. Y eso que yo tampoco no me puse absolutamente nada, nada más como que me pellizquen tantito los cachetes. Así, mire. Pero pues ahora sí que es como se y misma. Pero bueno, la verdad es que hoy les vamos a enseñar cómo hacerle a su marido y a su novio la prueba del Chocó Crispy. No, 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 pero antes de eso hablemos. ¿Alguna vez usted se enteró de que le pusieron el cuerno? ¿Con la prueba del Chocó Crispy? No, comadre, ¿en las redes sociales? ¿Con la mamá? No, no, ¿usted nunca se ha enterado que le pusieron el cuerno en las redes? ¿Qué feo trae sentir? Mi marido apenas llega a Facebook, imagínate nada más. Creo que todavía anda manejando lo que viene siendo el high five. Yo nada más les voy a decir una cosa, hombre. Si quieren ser infiel, entérense que todos nos vamos a enterar. No importa que seas desconocido o que seas peso pluma, que fue justo lo que pasó después de la celebración del Super Bowl, en donde captaron, porque como ya ahora todos tenemos teléfono, comadre, todos tenemos paparazzi mode. Y bueno, pues resulta que ya fue el hecho de que se le dio de la mano con una chica, y bueno, pues todos nos pedimos para adentro, porque dijimos que no anda con la ni chico, ¿eh? Porque se habían presumido en los Grammys, beso, beso, amor y amor. Y de repente... Ay, no, sí estuvo bien fuerte, la verdad es que yo le dije al monogono, ir a monogono el día que yo te vea así en un video o en algún lugar. El monogono no vería a Las Vegas, no le cansa. No, pero imagínese nada más que lo vea de repente por Chapultepec, ahí por Chapultepec paseando junto a las jaulas de los changuitos con una mujer agarrada de la barra. Yo sí los desregno a los dos, perdónenme, pero yo sí los desregno. Pues, Nick Nicole, muy digna, ¿cómo Nicol lo siguió? Ajá. El respeto es parte necesaria del amor, lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida cuando no te cuida, y cuando no hay respeto yo ahí me quedo. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Ay, comadre, eso es peor que dejarte en visto. A mí, de verdad, estas declaraciones se me hicieron como una canción de Paquita, la del barrio, o sea, rata inmunda, animal rastrero, escoria de la... Yo creo que estuvieron de más. A mí lo que sí me llama mucho la atención es la manera donde Peso Pluma se deja ver. Esto se me hace para mí que fue preparado incluso. Ay, no, comadre. Se agarraron la mano, pero después contactaron los de la mesa caliente a esta chica y ¿qué cree? ¿Qué? Que ella no habla español. Ay, mí no habla español. Ella no sabía quién era Light Feather. No, ella se agarró en chino, así... No, no era chica, comadre, era americana. Se agarró en chino, se agarró en gabacho, se agarró en inglés, no manches, mamá. Tú dijo, what's your name, Light Feather, Peso Pluma. Él le dijo, pero bueno, señoras y señores, de verdad, si usted tiene la sospecha de que su marido, de que el carnicero, de que el lechero, de que el... Ay, espérese, me quedo pensando esto. ¿A poco usted cree que llega Peso Pluma con un séquito de guaruras y no te das cuenta que es alguien famoso, eh? Ay, no, esto fue armado, comadre, esto fue armado. Habrá que, pues ahora sí que consultar a una experta como yo en redes sociales, televisión y medios de comunicación para saber que esto fue completamente armado. Pero ahora sí, le voy a decir que si quiere usted saber si su marido le está poniendo el cuerno, hágale la prueba del Chococristi, comadre. ¿Y cómo se hace? Pues se le pone así en una vasijita cuando llegue de la calle. Luego, ya sabe, se saca lo que se tiene que sacar y se... Empaniza. Se trata como de empanizar en Chococristi, que queda pegado en lo que viene siendo el cereal, comadre, le están siendo infiel, aunque sea de pensamiento y no de palabra, obra u omisión. Perdón, nos anuncian, nos anuncian que el cereal está agotado. Claro que sí. Está agotado. Y también... Consigaremos con más. Hasta la próxima, yo soy Laura G. Yo soy Rosa Concha y juntas somos... Las reinas del Fossil. Es que tira que la prueba es Chococristi. A ver, en el tabaco yo también, ven, mijo, ven.